A las afueras de San José, Chiapa, población de unos 8 mil habitantes en el estado de Puebla, surge del campo un nuevo complejo industrial. Como un espejismo que es custodiado por carreteras y gran movimiento de camiones y ejecutivos. Y es que Audi construye ahí una planta automotriz que le significa una inversión por 1.300 millones de dólares en su proyecto. Esta planta poblana sustituirá la producción de su modelo Q5, que hasta ahora se fabrica en Ingolstadt, cerca de Múnich, en Alemania, y que se va a trasladar a esta nueva planta de Puebla. Los automóviles que se fabriquen aquí, en San José, Chiapa, serán enviados a todo el mundo. Un artículo de la revista The Economist destaca la gran preferencia de los alemanes por la producción automotriz, específicamente en el estado de Puebla. La empresa parienta de Audi, Volkswagen, como usted sabe, lleva décadas con muy buenas experiencias en la producción de automóviles en sus plantas de Puebla. La calidad de la mano de obra, del control de calidad, los tratados de México con 45 naciones, han sido grandes imanes para atraer más inversión alemana automotriz a México, a Puebla. Pero también inversión japonesa, ahora coreana, y qué decir de las plantas estadounidenses que siguen invirtiendo. La mano de obra mexicana está relativamente especializada. Los ingenieros salen bien preparados de las universidades y hay un excedente de oferta, pero de dar miedo es lo que garantiza que se consigue esa mano de obra para puestos intermedios y ejecutivos a un precio razonable en comparación con el costo de esa misma mano de obra en Alemania, Japón o en Estados Unidos. Para muestra un botón, 100 mil aplicantes, casi todos ingenieros y técnicos, han solicitado empleo para esta nueva planta y Audi nada más requiere por lo pronto 3 mil 800 puestos. Fíjese, 100 mil aplicantes contra 3 mil 800 puestos. Muchos de los empleados de Audi son excelentes con nivel de educación secundaria. No se necesita más, se consigue en los alrededores. Y los que son de otras partes del país sin problemas llegan y se establecen. Ahora bien, para los habitantes locales siempre queda la pregunta del impacto positivo o negativo que tendrá ese influjo de nuevos habitantes en sus comunidades, hechos a usos y costumbres de muchos años. Persiste la duda, según ellos, si así, como cambios de formas y costumbres, no llegará también el crimen a sus comunidades hasta ahora pacíficas y tranquilas. Para otros, la llegada de Audi, en efecto, cambiará la vida de producción de leche y gallinas a fabricación de Audis. Otros vendieron sus tierras a Audi para la construcción de la planta. Buen negocio venderle a Audi, digamos que muy bueno, pero nadie los orientó, nadie los guió y se han gastado esas pequeñas fortunas en fiestas, bebidas, gastos secundarios, sin ahorrar un solo centavo, mucho menos sin inversión. Lo que ocurre en San José, Chiapa, no es culpa de Audi para nada. Es parte del sistema de organización social mexicano, donde persisten las diferencias entre el ombligo del universo mexicano y las periferias. Hacia nuestro norte nacional, los estados se encuentran más desarrollados, más, digamos, americanizados. En cambio, y conforme avanza usted más hacia el sur y sureste, persisten las costumbres, la cerrazón frente a nuevos modelos competitivos. Trátese de Oaxaca, Guerrero, Chiapas o Veracruz y Tabasco. Son regiones, entidades, pues, que cuesta más incorporarlas a modelos modernos, donde se echen a andar con rapidez, por ejemplo, las tecnologías de la información o el Internet de las cosas. Simple y sencillamente porque así se comporta nuestro país desde hace siglos. Desde un Nuevo León con niveles industriales y del conocimiento similares ya catalogados a nivel internacional, como los de Corea del Sur o Singapur, hasta Oaxaca o Chiapas, más cercanos, también según consideraciones internacionales, más cercanos a Honduras que a Corea del Sur. La capacidad de despegue a bruto del que suelo llamar nuevo altiplano Bajío Nacional, es decir, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, frente a la negativa creciente, según avance usted, hacia el sur de México. Como si hubiera un letrero que dijera, está usted abandonando Norteamérica, la zona civilizada. Bienvenidos al tercer mundo centroamericano, mucho, mucho antes de su chatte. Es el problema de las economías espaciales, que no solamente es de México, se vive en otras partes del orbe y que también nos toca experimentar aquí en nuestro país. De ahí entiende usted que ahora se arrancan las tres nuevas zonas económicas especiales para buscar acelerar la incorporación del sur sureste de México al centro altiplano norte, que amenaza con alcanzar el desarrollo en los próximos 50 años. El último tercio de la gran maquinaria mexicana, esa que llamamos sur sureste, sigue siendo el de los olvidados, el de los de abajo. Pero además amenaza de no dársele la atención adecuada con retrasar el desarrollo de México para lograr ser una economía, digamos, con ciudadanos desarrollados en unos 100 años. Porque ni la educación, ni la formación, ni los maestros y sus sindicatos, ni las secretarías, ni las reformas, podrán con esa estructura profundamente pesada, tradicional de siglos, de una sociedad que desea el cambio, pero que en muchos se pregunta cuándo, cómo y qué sistema seré el que les permita tener las oportunidades para incorporarse al México competitivo del siglo XXI. Ese México cada vez con más interrogantes, con más dudas, preguntas y reclamos que no han sido resueltos aunque existe un segmento poderoso de nuestra economía de exportación que entre autos, aviones, manufacturas y demás industrias exporta cerca del 18% del Producto Interno Bruto Nacional. Diversos economistas y analistas internacionales ven ahí precisamente en ese México del norte y México del altiplano, perfectamente entrelazado con autopistas y gasoductos que conectan a ese México con Estados Unidos, la nueva frontera que defina Norteamérica. Ahí comienza, ahí termina. Hacia abajo, hacia el sur, comienza la nueva Centroamérica. Ahí donde se interconectan cultural regionalmente los Oaxacas, Guerreros, Veracruz, Tabascos, Chiapas, Campeches, Quintana Roo, más cercanos en mucho a Guatemala, a Nicaragua o a Honduras. Ahí se marca la nueva frontera entre Norte y Centroamérica, entre el futuro y el pasado, entre las posibilidades del siglo XXI y la herencia de siglos pasados. Dicho en extremo, el México industrial de búsqueda de innovación y competitividad frente al México de los changarros. Una gran porción de México persiste viviendo, como durante muchas décadas, en el atraso y la pobreza. Mientras no podamos escapar de esa estructura dual, por decirlo menos, nacional, baja, muy bajas, será la productividad, la competitividad. Pocos estímulos habrá para la innovación. Gracias. Gracias por ver el video